Listo, chicos. Vamos prendiendo sus cámaras. Vamos prendiendo sus cámaras. Para saber si están haciendo conmigo esta evaluación sumativa del libro. Necesito que estén prendidas las cámaras, chicos. Michelle, Anthony, Samira, Leslie, Helen, Madeleine, Lucía. Vayan prendiendo sus cámaras los que faltan. Anderson, Helen. Adair. A ver, les decía yo. Necesitamos hacer ventajas y desventajas de una lectura digital. ¿Sí? Aquí solo vamos a dar ideas. ¿Sí? Usted tiene que componer esas ideas y poner en oraciones en cada uno de los espacios del cuadro comparativo. ¿Sí? ¿Cuál es una ventaja? ¿Puedo leer más libros o menos libros? Más. ¿Ya? ¿Por qué puedo leer más libros? Porque en este caso puedo descargarme más libros gratis. Antes, cuando yo tenía una lectura física, en este caso los libros tenían un costo mayor y podía leer menos. Porque obviamente los libros tenían un costo. ¿Sí? Ahora me puedo descargar los gratis y entonces puedo leer más. Esa es una primera idea de una ventaja, ¿no es cierto? Como usted la componga, ya es parte del ejercicio, ¿no es cierto? Hasta ahí la primera. Desventaja. Para leer más. Tengo que estar más tiempo pegado hacia dónde. Esa es la pantallita. A esa pantalla. ¿Sí? Y esa pantalla me hace daño a los ojos. Por lo cual, ¿sí? La desventaja puede ser esa, ¿no? ¿Ok? Al leer más tiempo en una pantalla, ¿sí? Puede afectar la vista si no tengo el dispositivo adecuado. ¿No es cierto? Recuerden por qué les digo que es el dispositivo adecuado. No, porque vimos en clases y hemos visto en varias clases cómo funciona un e-reader o una Kindle, ¿no es cierto? ¿Sí? Que en cambio sí es un dispositivo para lectura. Hecho para lectura. Los celulares normales obviamente pueden dañar. O una computadora puede dañar nuestra vista si estamos mucho, muy expuestos a esa, a esa pantalla. Pero en este caso el Kindle Reader está diseñado para eso. Por eso ponemos el dispositivo adecuado. ¿Sí? Segunda ventaja. Para cargar libros en mi maleta y leerlos. ¿Esos libros pesan? ¿Sí o no? Este libro de aquí. ¿Cuánto cree que me pesa en la maleta? Bastante. Yo seco el de acá. ¿Viste? Pesa mucho más, ¿no es cierto? Ventaja. Ahora, la lectura la puedo llevar de lado a lado. ¿Sí? Si la hago, en este caso, en un dispositivo digital, ese peso es menor que si lo llevo de manera física. ¿Sí? Entonces esa es otra ventaja. Listo, les dije ideas para dos ventajas. Desventaja. El libro físico. Voy a traer este libro de acá. Este librito de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, le ven, ¿no es cierto? Se ha conservado durante mucho tiempo. ¿No es cierto? ¿Qué hace que ese libro físico se conserve por tanto tiempo? El profe que le trata bien. ¿El profe que le trata bien o el material de que está hecho? Las dos cosas. El profe que le trata. ¿Qué haría más el material? El material, ¿sí? Un libro físico de estos antiguos tiene un material que se llama melanina. ¿Sí? La melanina hace que el libro se conserve en el tiempo. Y tiene un olor en especial. ¿Sí? Los libros digitales no huelen así, chicos. No huelen así. Les juro. Por lo cual, esa es una desventaja. ¿Sí? Porque al libro físico tú lo sientes, tú lo palpas, tú lo hueles. Y eso no se compara con nada. Por lo menos para mí, ¿no? Entonces, Licia, ¿la desventaja sería que tiene más durabilidad el físico que el digital? No. El material hace que el sentir la lectura sea totalmente diferente. Esa es la desventaja. Esa es la desventaja. Porque el material no tiene esta melanina que hace especial el libro físico. Ventaja. Volvamos al tema físico. Para, en este caso, guardar libros. Necesito que. ¿Qué tengo yo, cartas? Espacio. Ya, necesito un librero, ¿no? ¿Sí? Para guardar libros digitales, ¿qué necesito? Memoria. Memoria. ¿Sí? Un drive. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, la ventaja es que ese drive lo puedo obtener en menos costo que este librero. O lo puedo obtener en menos costo que este drive, por lo menos lo puedo obtener en menor costo. ¿Sí? Ahora, si ese, ese, ese dispositivo donde yo almaceno los libros es una computadora, obviamente ahí hay mayor costo. Pero estamos solo hablando del drive de la nube, ¿no? De un mail. Ahí normalmente se almacenan ahora los libros digitales. Entonces, esa sería la ventaja. ¿Puedo repetirme sin embargo? Para almacenar más libros, en una lectura, en este caso física, yo necesito un librero que tiene mayor costo que almacenarlos en un drive donde se almacena la lectura digital. Listo. Idea de ventaja. Idea de desventaja. Eso de la memoria, ¿no? ¿Qué pasa con la memoria rápida? Si almaceno demasiados libros, ¿qué pasa con mi computador y mi dispositivo? Se funda. ¿Se funda o se vuelve más lento? Fundirse no. Se vuelve más lento. Ya, se cuelga. Se cuelga. Se cuelga, ¿sí? La lectura digital al final tiene un límite, ¿no es cierto? Que es en este caso, le puede volver lento al dispositivo si almaceno demasiados libros en ese dispositivo. Sí, se cuelga. No se funde, Dani. Yo no sé qué computador se funda con libros. ¿Licen cómo sería la desventaja? ¿Ah? ¿O sería esa desventaja? La desventaja sería que la lectura digital tiene un límite en cantidad. Porque si estos libros llevan, en este caso, demasiada memoria, el dispositivo se vuelve más lento. Desventaja y una desventaja, ¿sí? ¿No es cierto? Hemos hecho tres, tres. Sí, y el cuadro tiene para cuatro. Para cinco, Lice. Para cinco. Sí. Sí, para cinco, Lice. ¿Qué? Es que este, 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 esta es más chiquita, esta línea. ¿Sí les avanzó la ventaja y la desventaja en este espacio? Más o menos. Se intentó, Lice. Se intentó. Vamos a hacer una más, no más, para no molestarnos con el espacio que ha puesto el libro. ¿Ya? Listo. Una ventaja más. Viene con audios y todo eso. A la lectura digital la podemos acompañar de audiolibros. ¿Qué más? Dibujitos. Imágenes en movimiento o. ¿Qué más? Puedo repetir desde el principio, Lice. A la lectura digital le podemos acompañar con audiolibros. Imágenes en movimiento. Y para hacer un análisis, ¿qué más también nos podemos acompañar? Ustedes están haciendo un ensayo. ¿La mayoría de qué? La película. Ya. Entonces, están haciendo ensayo de adaptaciones cinematográficas. Entonces, le podemos acompañar, en este caso, a la lectura con audiolibros, con imágenes en movimiento y con adaptaciones cinematográficas. Y esto ayuda al análisis literal, al análisis literario, al análisis de la lectura, ¿cierto? Esa sería otra ventaja. ¿Puedo repetir la última parte, Lice, por favor? Que se pueda acompañar a la lectura con audiolibros, con imágenes en movimiento y adaptaciones cinematográficas. Y esto ayuda a tener un análisis mayor de la lectura. ¿Cuál es la desventaja relacionada con lo mismo? Y que también tiene que ver con los ensayos que están viendo. Cuando yo hago un ensayo, en la mayoría de los casos, estoy haciendo una comparación. de libro que tiene alrededor de unas 500 hojas, ¿no es cierto? ¿Puedo adaptar 500 hojas a dos horas? Cortado, cortado, pero siga. Entonces, ahí está la desventaja. La lectura digital en una adaptación cinematográfica no tiene todo el detalle que tiene un libro físico. ¿Puede repetir, Lice? ¿Puede repetir, Lice? Verá que yo solo le estoy dando ideas. Pero no de esa idea, ¿qué dijo? La lectura digital en una adaptación cinematográfica no tiene el detalle que tiene un libro físico. Por lo cual, el libro físico nos hace imaginar mucho más. ¿No es cierto? Es la ventaja. Como conclusión, los libros en este caso sirven para eso, para mejorar la creatividad y la imaginación. Las películas no. Tomen en cuenta eso en sus análisis que están haciendo los ensayos. Sigamos adelante, por favor, chicos. Ejercicio número dos. Leslie, por favor, lee. Explica en qué consiste un debate. Ayer hicimos una comparación entre el debate y qué. El ensayo. Listo. ¿Ya? Tenemos que explicar en qué consiste el debate. ¿Sí? Un debate se enfrentan dos grupos. Ustedes tienen que ponerle las ideas. Yo solo les doy, ¿no? Otra vez. ¿Sí? Un grupo. ¿Un grupo qué? Uno a favor y otro en contra. Y otro en contra, ¿sí? El debate consiste entonces el enfrentamiento de dos grupos. Un grupo a favor y un grupo en contra, ¿de qué? ¿Del mismo? Tema. Tema. Del mismo tema. ¿Cómo? Los dos tienen que defender su punto de vista con qué? Con argumentos. Con argumentos. Ya, con argumentos. Sí, los dos tienen que defender su punto de vista con argumentos. En el tiempo que les da, ¿quién? El mediador. El moderador. Sí, moderador. En el tiempo que les da el moderador. Para llegar a un espacio de... ¿Cuál es el espacio que aprendimos de que es el más importante del debate? La conclusión, dijo. No. Hay un espacio anterior. Que los dos se contrapuntean, dije. ¿Cómo se llama ese espacio? El próximo año, ustedes pueden llegar a tener ese espacio. Ese espacio se llama réplica y contrarréplica. ¿Sí? Para llegar a un espacio de réplica y contrarréplica. ¿Sí? ¿Por qué digo que el próximo año pueden llegar a tener ese espacio? Porque obviamente pueden optar ya en segundo de bachillerato por ganar el consejo estudiantil. ¿Ya? Ustedes saben que los presidentes actuales son de segundo de bachillerato, ¿no es cierto? Que la lista de segundo le ganó a de tercero. Entonces, eso también lo pueden hacer el próximo año. Entonces, ese espacio más importante donde se gana una elección en un debate se llama réplica y contrarréplica. Y al final se saca una 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 ¿Quién hace la conclusión? ¿Quién hace la conclusión? ¿Los grupos o el de moderador? ¿De los grupos? No. El moderador. El moderador. El moderador. El que está agachando todo. ¿Ya? Entonces, al fin y al final hay una conclusión del moderador. Ahí está explicado el debate, ¿no es cierto? En esas tres líneas. Listo. Ejercicio número tres. Michelle. ¿Qué es el tipo de gesto de la comunicación no verbal que muestra la imagen? Explica su significado. Ya. Está una imagen que muestra esto. ¿Quiere decir que qué? Ustedes son mi público. Yo les hago esto. ¿Qué hago? ¿Qué quiere decir? Haga silencio. Atienda y haga silencio, ¿no es cierto? Ponga. Eso significa que el público debe atender y hacer silencio. ¿Para qué? Si estoy en un evento, en un debate y la persona les dice esto. ¿Para qué sirve? Si ustedes son el público. El debate de... ¿Qué es esto? Este. Que está en la imagen. No se ve. Ustedes tienen el libro. Aquí está la imagen. Aquí está la imagen. Ya describí qué es. No es cierto. Pero tengo todo este espacio. Porque me dice que diga el significado. Y para decir el significado de algo, tengo que saber para qué sirve. si yo puse que es para que el público haga silencio y presta atención al evento, lo que sea el debate. ¿Sí? ¿Para qué? Si hacen silencio, no interrumpen el evento, ¿no es cierto? Para que no se interrumpa. la exposición y se dé el mayor ¿Qué? Un valor. Respeto. Ya, correcto. Y se dé el mayor respeto al evento que está ocurriendo. ¿Sí? Listo. Acabamos de esa página. Nos quedan el ejercicio cuatro y los otros tres de alta. Cuatro. Valentina, por favor. Detalla qué actividades se realizan para organizar el aprendizaje de la lectura. Cuando yo hago una lectura, ¿Qué actividades aparte les hago realizar para poder aprender a leer? El segundo ejercicio de clases ¿Qué hicimos? Con el libro de un análisis. ¿Pero de qué? El informe de prelectura. Ese es el primero. Ese fue el primero. Sacamos las lo más importante de cada. Ya, correcto. Sí. Entonces. Entonces pongan ahí ejercicio de sacar en un organizador gráfico ideas principales. Nuevamente yo les hago un cuadro sinóptico pero eso se puede sacar en un mapa conceptual. Así que cualquiera de los dos sirve. segundo ejercicio que te ayuda a comprender mejor una lectura. Para poder hacer ese análisis ustedes necesitan ¿Qué? Escribir. No. El análisis ya sé si estoy viendo. ¿Qué hicimos hace un rato? Antes de poder escribir lo primero que hicimos es subrayar subrayar ¿No es cierto? Sí. Entonces coma subrayar lo más importante de una lectura. tercero ¿Cómo se lee mejor? Ya no estamos al lado de la lectura digital ni física. ¿Cómo se lee mejor? ¿Cuál es el consejo que siempre se les da? Hagan una lectura en voz alta o en voz baja. En voz alta. Sí. Tercero coma hacer una lectura en voz alta para mayor comprensión. Listo. Con eso llenamos el ejercicio cuatro. Sí. Lo tiene repetido un número. Sí. Vamos a hacer hasta el ejercicio cinco y seis debería ser ¿No? Pero aquí está repetido el número cuatro. Lea el ejercicio cuatro de la página doscientos veintiuno. Caterine, por favor. Ya dice. Elabora preguntas según los tres niveles de lectura a partir del siguiente texto. Diariamente en muchas ciudades en todo el mundo existen millones de perros que no cuentan con un hogar. Seguramente te has encontrado con cientos de perros callejeros sin tomarlos en cuenta o quizás te han generado pena o rechazo. Es indiscutible que un perro callejero no debería hacernos indiferente. Muchos de estos perros se encuentran vagando por las calles porque fueron concebidos en el mismo ambiente. Algunos probablemente porque sus sueños los dejaron en situaciones de abandono o simplemente porque se perdieron y sus amigos prefirieron no buscarlos o no lograron encontrarlos. Los perros callejeros muchas veces tratan de buscar alimentos pero tienen a sufrir maltratos y rechazos. No debería ser así porque como cualquier ser viviente en el mundo los perros callejeros requieren un hogar y necesitan cariño familiar. Acabo de leer el párrafo. Yo tengo que elaborar preguntas a tres niveles de acuerdo a ese párrafo. El nivel literal es lo que está en el texto. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué puedo preguntar? ¿Y se puede contestar con lo que está en el texto? ¿Puedo preguntar por qué los perros callejeros necesitan cuidado? ¿Y se puede responder con lo que está en el texto? ¿Ya? Primera pregunta a nivel literal. Segundo, me dice a nivel inferencial. En este caso el nivel inferencial es un nivel de análisis. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Lo de los perros caídos. Ya, el maltrato a los animales, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿los consejos que da el texto ayuda a entender el maltrato animal? es una pregunta que se puede analizar más allá del texto y eso es a nivel inferencial. Por último. Luis, Luis, ¿Puedo repetir por favor? Dije el 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 párrafo me puede ayudar o el texto me puede ayudar a entender un poco más del maltrato animal? Nivel inferencial. Nivel valorativo crítico. ¿Sí? En este caso el maltrato animal o el amor a los animales es un valor? ¿Sí? Entonces, yo puedo preguntar de manera crítica. ¿Sí? ¿Por qué amar a los animales es necesario para cuidar nuestro planeta? Ahí está el valor, el nivel valorativo crítico del texto. Ustedes tienen que en este caso tomar en cuenta eso. ¿Sí? Cuando se hace una lectura. Ya tenemos las tres preguntas. Ejercicio final. Escribe un esquema de un ensayo argumentativo. ¿Sí? Aquí en esas dos líneas ustedes tienen que poner en un organizador gráfico la estructura que hemos visto en clases de lo que es un ensayo? Y se acabó. Listo. Hasta ahí la evaluación sumativa. El libro y este refuerzo pedagógico. Una pregunta. Por favor, repite que hay que hacer en el centro. En esas dos líneas tienen que hacer un organizador gráfico en donde conste la estructura de un ensayo. ¿Sí? De una estructura de cómo se hace un ensayo. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto en clases. ¿Sí? Y con eso termino. Y estas dos páginas me las mandan creo que también está hasta el día lunes o martes. ¿Sí? Estas tres páginas porque tres páginas hemos hecho. ¿Sí? En la actividad. ¿Alguna pregunta? Ya. Una cosa más. De la evaluación sumativa que en este caso es el ensayo. además de las tres carillas también tienen que presentar la hoja de referencia. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Sí? La hoja de referencia bibliográfica que sí se les enseñó cómo hacer. ¿Sí? Eso es todo chicos por hoy. Muchas gracias. Hasta luego, Lizen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lizen. Hasta luego. Dígame, Marjorie. No sé si me puede revisar, es que le llegó mi deber. Lo que pasa es que estaba fallando mi computadora y no nos enviaba y como unas cinco veces le dije. Por favor, Lizen. Déjeme ver. No estoy en el Ok, ahorita estoy en otro. Déjeme poner esto para la grabación.